Another word for cocaine, mi amigo Solo si me da la gana, Sosano Montana Chis con etiquetas por calles de pana Esto suena rico, controlo esta mierda No paramos ante nada, oficial temperas Otro día nuevo y sigo siendo maestro Sé bien cuando digo que este mundo es nuestro Chis y take de yello, ching y gamberro Tengo lo que quiero, joyas, mamis y dinero Dosis de ego, paquetes, movimientos Acostumbrados a excesos o a volarte los sesos Sé de donde vengo, mi escuela hasta las calles Códigos y claves, calla si algo sabes Usual suspects, barrios y talento Duro diamante y ligero como el viento Beneficio suculento, RG Cosme Detrás está mi crew, ya conoces you know No soy yo, se da te quiero Make money, money, money No soy yo, se da te quiero For the world for cocaine, mi amigo No soy yo, se da te quiero Make money, money, money No soy yo, se da te quiero For the world for cocaine, mi amigo No soy Tony Montana, ni quiero serlo, el mundo a mis pies, ni quiero tenerlo, soy ARG, un MC de BTN, que va y viene, que va y viene, que compra lo que quiere, que vende lo que puede, que sigo siendo el mismo, sueñe lo que sueñe, atiende, entiende y comprende, humanamente, nadie es diferente, escucha, atiende, el más fuerte, no es el que a diestra, o a ti el inocente, eso no tiene dificultad, por su voluntad, ni pa' la realidad, Dividir, invadir, hacer rendir, al que no puede sentir y se le suda morir, por toda su vida, se le liquida, en cualquier jugada, en cualquier partida. Subo, bajo, corro, ando, soy feliz, estoy grabando, entreno, freno, duermo, grabo, pa' que quiero a Dri, si ya tengo a Brasgo. No soy J-Yo, se da, te quiero, make money, money, money. No soy J-Yo, se da, te quiero, another word for Coke, K, mi amigo. No soy J-Yo, se da, te quiero, make money, money, money. No soy J-Yo, se da, te quiero, another word for Coke, K, mi amigo. No soy J-Yo, se da, te quiero, another word for Coke, K, mi amigo.